¿Has oído hablar del Overshoot Day? Se conmemora el 1 de agosto y es el día en que los humanos habremos utilizado más recursos de los que el planeta puede reponer en un año. Ahora que el reciclaje, la moda y el estilo de vida más sostenible están, afortunadamente, en boca de todos, es un buen momento para reflexionar sobre qué podemos hacer cada uno de nosotros para no contribuir más a la contaminación y el cambio climático. Cada gesto cuenta, recicla tus productos de belleza. Según los estudios realizados por la marca Love Beauty and the Planet, mucha gente no recicla sus cosméticos, pero son botes de plástico que se pueden reciclar como cualquier otro de los que usas en la cocina, botes de salsa, botellas de agua. Hablando de botellas de agua, no consumas plásticos de un solo uso. En algunas ciudades como San Francisco ya están prohibiendo el uso de bolsas y pajitas de plástico. La cadena Starbucks incluso ha dejado de ofrecerlas a sus clientes y cada vez son más los que llevan su propio sorbete metálico en el bolso. Únete a la tendencia. 3. Reduce la emisión de dióxido de carbono conduciendo menos, usando el transporte público o compartiendo coche con tus compañeros de trabajo. 4. Busca marcas de belleza que obtengan sus ingredientes naturales, flores, plantas, aceites esenciales, de forma respetable con el medio ambiente. 5. Compra productos locales siempre que puedas para evitar transportes. Suscríbete a nuestro boletín 6. Reduce el tiempo de la ducha. Según publica la bloguera de moda sostenible Valeria Hinojosa, cada estadounidense usa de media entre 80 y 100 galones de agua por día, lo que supone más de 2,400 galones al mes. Por persona, imagínate lo que ahorraríamos si cada uno reduce su tiempo de ducha cada día. 7. Compra menos y mejor, échale un vistazo a nuestra guía rápida de moda sostenible para hacerte con algunos tips de lo más práctico. 7. Compra menos y mejor, échale un vistazo a nuestra guía rápida de moda sostenible para hacerte con algunos tips de lo más práctico.